¿Te han preguntado cuál sería la sombra que produce un hipercubo al ser rotado? Pues se ve así amigos, se ve extremadamente extraña, parece que el cubo pequeñito está saliendo a la superficie y se hace más grande. El otro cubo se hace más pequeño a la vez que el más pequeñito se hizo más grande y así en un ciclo infinito. Wow, 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 esto rompe nuestra intuición de las cosas en 3D. Un punto nos sirve para indicar la posición de algo en el espacio, el punto no tiene ni anchura, ni altura, ni profundidad, eso quiere decir que no tiene dimensiones, pero existe. Esto por supuesto puede ser un poco contraintuitivo, por ejemplo cuando tienes una integral que va del punto A al punto A, pues esa integral tiene que ser 0, ahí no hay nada de área. ¿Para qué nos puede servir un punto? Bueno, como ya lo vimos es la construcción básica de la geometría. Con un punto podemos hacer una línea. Una línea simplemente son un montón de puntos amigos. La línea es el representante de la dimensión 1, mientras que el plano es el representante de la dimensión 2. ¿Qué sigue? ¿Punto, línea, plano? Oh, sí, claro, el espacio representante de la dimensión 3. Creo que muy pocos de nosotros hemos pensado más allá del espacio. Es un poco difícil imaginarse algo más allá del espacio, como el hiperespacio. Okidoki. Bueno, ¿cómo podríamos construir un teseracto o hipercubo? Ok, con un punto podemos hacer una línea. De esa línea podemos sacar un trocito del punto A al punto B. Esto nos da como resultado un segmento de línea. Ok, con ese segmento de línea podemos hacer un segmento de plano, delimitándolo de esta manera. A esto le conocemos como cuadrado. Después, con ese cuadrado, podemos hacer un cubo, un segmento del espacio. Después, con ese segmento de espacio, podemos hacer un teseracto o hipercubo. Así es como se ve un hipercubo. Ok, así no es como se ve en realidad, pero es una proyección. Una manera de representarlo en 3D. De hecho, no. Este cubo es una representación en dos dimensiones, porque lo están viendo en una pantalla. Así que estaría muy genial ver una representación de un teseracto en 3D, en vivo. Pensemos en esto. Si queremos observar un cubo a través de la pantalla, solamente podemos observar el cubo desde una perspectiva. En este caso, un plano. O mejor dicho, un segmento de plano, que es nuestra propia pantalla. Esto funciona de manera muy similar a cómo funcionan las sombras, amigos. La sombra de un cubo es un cuadrado. Mejor dicho, depende. Dependiendo de tu perspectiva, esta sombra puede verse muy diferente. Puede verse de esta forma, o de esta forma, o de esta otra forma. Puede deformarse. Eso que en un principio sería un cuadrado, se está deformando. Este hipercubo solamente es una representación. Solamente estamos viendo una proyección del mismo. Una sombra en 3D de ese mismo cubo. Bueno, y después la estamos viendo en una representación en 2D en una pantalla. Y eso es lo más sorprendente de todo esto. Estamos viendo la representación de una figura de 4 dimensiones, en un dispositivo que nos muestra solamente una representación en 2 dimensiones, y aún así entendemos bien la representación en 3D. O por lo menos yo creo que todos nos imaginamos que esta cosa, pues tiene profundidad. No pensamos que es algo plano, como un dibujo. Podemos notar que la representación está deformando el hipercubo, para poder ajustarlo a un espacio en 3 dimensiones. Las proyecciones las podemos pensar utilizando sombras. Una luz que es apuntada hacia el objeto y produce una sombra. Pero también lo podemos pensar como cortes. Si tenemos una esfera, la podemos cortar. Y dependiendo de cómo cortemos esta esfera, lo que resulte de esos cortes van a ser o círculos o elipses. Para estudiar funciones de varias variables, es una herramienta muy útil utilizar las curvas de nivel. Una curva de nivel es simplemente la curva que resulta al hacer el corte a una función en varias dimensiones. Por ejemplo, una función en 4 dimensiones no la podemos visualizar en la computadora. Pero sí podemos observar sus curvas de nivel, su representación en 3D. Igual lo mismo pasa en 3D. Si tu función es muy complicada en 3D, la puedes ir cortando para ver qué está pasando. Y más interesante aún, la manera en la que trabajan algunas impresoras 3D es la misma. Van imprimiendo el modelo poco a poco. Solamente van imprimiendo en cada etapa la sección del modelo que se corresponde a una altura constante. Muchísimas de estas impresoras en 3D funcionan así. Y es interesante pensar que algo en 3D se puede construir apilando pequeños cortes en dos dimensiones. Está muy loco. En siguientes videos vamos a ver un poco más sobre el Tesseracto. Vamos a ver cómo se rota un Tesseracto. Es un poco raro porque cómo rotarías una cosa que está en 4 dimensiones. Suena de locos. Pero se puede hacer. Y se puede mostrar en pantalla. Como ya lo vimos. Nada más que en el siguiente video voy a desarrollar un poco más las ideas matemáticas detrás de esto. Así que si les llama la atención amigos díganmelo por favor en los comentarios. Eso ha sido todo. Si les gustó denle like al video. Suscríbanse al canal amigos para ver más videos como este. Activen la campanita para recibir una notificación cuando subo video nuevo. Eso ha sido todo y hasta la próxima. Chau chau. Chau.